Había parado la lluvia, ya ha vuelto señoras y señores. Estamos viviendo esta noche de... ¿Qué? Perdiste el todo. Recupéralo en conexión digital de Falabella. Increíble combo Sony por solo 499.990. Exclusivo con tu CBR Falabella. Crecer es intentarlo de nuevo. Superar obstáculos. Crecer es ser curioso. Fuerte. Y todos los días puedes tener una deliciosa ayuda para crecer. Dorina está hecha con aceites vegetales de semillas. Y contiene el exclusivo Nutri Essentials. Una combinación de vitaminas y nutrientes esenciales que dentro de una alimentación equilibrada los ayuda a crecer. Dorina, porque ellos crecen todos los días. La felicidad es para compartirla. Por eso volvió la pareja feliz de reencontrar. Hay un millón para quien la usa y un millón para quien la recomienda. Reencontrar. Vive con tocino. Un fresco mix de vegetales, tomate y una deliciosa salsa de mayonesa de oliva. Todo en un increíble pan especial. Por solo 700 pesos. Date el placer solo en McDonald's. La más grande recompensa que recibimos al apoyar el deporte en más de 200 países es el placer de ver a un niño transformándose en atleta. Coca-Cola, apoyando a los deportistas en más de 200 países. Y en Chile, junto a ADO, para que alcancemos nuestro sueño olímpico. Un salto. Un centímetro. Un movimiento. Un segundo. Uno. Número mágico. Capaz de realizar sueños. Visa. La tarjeta número uno del mundo. Y la única aceptada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Canal 13 Beijing 2008 presenta... Grandes eventos. ¡Corre, Fores, corre! Este domingo, seis premios Oscar. Incluyendo mejor actor, mejor película y mejor director. Y por supuesto, mejores frases célebres. ¿Por qué hace esto? Tenía ganas de correr. ¿Quién diablos es ese? Forrest Gump. Grandes eventos. Especial Tom Hanks. Domingo, 22 horas. Nos vemos en el 13. Una oportunidad de conectarte con la naturaleza. Con los nuevos sabores Batifrut Mezcla. La más rica combinación de yogurt y frutas. Batifrut de Soprole. Un momento de la naturaleza. Soprole, sano y rico cada día. Desde niña, mis papás me enseñaron la importancia de vestirse bien. En cualquier lugar, la gente me observa y mi ropa también habla de mí. Una persona práctica y muy exigente. Y es por todo esto que solo confío en Dry. Es el único con Glycerin Complex que saca las manchas y cuida la tela, dejando mi ropa con mucho más vida. Dry. Soluciones inteligentes para personas exigentes. El tiempo le da valor a las cosas. Lo digo por experiencia propia. Añegado en roble. Pisco Mistral. Una obra maestra. Ten mucho cuidado. ¿Por qué o de qué? Ojalá lo supieran. ¡Oiga! ¿Por qué me habrá llamado cuando ocurrió el accidente? Tal vez haya algo más que no está a nuestro alcance. Un film basado en la novela de Stephen King. El cazador de sueldos. Super Premier. Domingo, 22 horas. Solo por una televisión. Junto a ti. Agenda ejecutiva desde Atlanta.